El presidente Luis Lacalle Pou se encuentra en Soriano y hacia allí nos vamos con Carlos Sornos. ¿Cómo andás, Carlos? Buen mediodía. Buen mediodía, el gusto de saludarlos desde uno de los extremos del departamento. Estamos en el pueblo Palmar, donde hasta hace un rato nada más estuvo desarrollándose este congreso anual y cierre diario de las cooperativas agrarias federadas, donde como ustedes bien lo decían, contó con la presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que vino pasadas las 11 de la mañana y se retiró, participó de las instancias finales, hizo un discurso no muy extenso, departió con los presentes y se retiró. También hay que destacar que se hicieron presentes otras autoridades nacionales, estuvo el ministro Da Silveira, ministro de Educación y Cultura, también el ministro interino, Ignacio Bufa, también otras autoridades, la legisladora Silvia, por ejemplo, y obviamente las autoridades departamentales encabezadas por el intendente Guillermo Besosi y los representantes de los diferentes estamientos del gobierno de Soriano. Este congreso que sirvió para realizar una suerte de puesta a punto del sector que vincula a las cooperativas agrarias federadas, que también traza una proyección para el próximo año 2024. Y en ese sentido, el presidente Lacalle Pou habló para los presentes en la sala principal del complejo de Palmar y esto decía. Pasta mucho por hacer, quedan 446 días o 45 días de gobierno y vamos a dejar todo hasta el último día, cooperando. Cooperando entre quiénes? Entre el sector privado y el gobierno, que es la única manera de hacer las cosas bien. Porque las ideas, las necesidades de un pueblo no surgen de un escritorio, surgen de escuchar y después uno lo pasa por el tamiz de la posibilidad de la justicia y después tiene que dedicarse a que las cosas pasen. No sé si me vas a invitar el año que viene, porque el año que viene están los candidatos y como el futuro es siempre más importante que el pasado, yo entiendo que van a tener que venir los candidatos a hablar y a decir sus planes. Si me invitas el oyente, capaz que también vengo.